¡Aquí acabamos de escuchar! ¡Esta es un chico de Valentina de Pávila! ¡Esta es la visita! No hay que recordarás Que a mí me estoy seguro Que las sombras no van a parecer Con los brazos, otra piel El fe del bebé ¿muyentas ayr? ¡Es una visita! ¡Esta es un chico de Valentina de Pávencia? ¡Ex究竟, ¿cómo se equivote? ¡An영. ¡A ver, Monte Rey! Vamos a ponernos de pie todos juntos de esta noche y vamos a gritar Vamos a gritar por la gente perrona de Monterrey, Nuevo León, venga Fíjense bien, este es un shot al estilo recodo Salucito a todos ustedes, si me lo permiten, con permisito, Salucita viejo, salud Ven y le trago, salud Salucita Me regalan, ahora sí Salud viejo, Salucita, sigo yo ahí le da Me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Muestra cruz que no olvidaré